El Museo del Louvre atrajo a 9,3 millones de visitantes a París el año pasado, lo que lo convierte en el Museo de Bellas Artes más popular del mundo. El año anterior se alcanzó un récord de 10,2 millones de personas, pero las huelgas de finales de 2019 han afectado al turismo, haciendo decrecer las visitas. En 2019 alrededor del 25% de los visitantes del Louvre fueron franceses. La mayoría de los visitantes extranjeros procedían de Estados Unidos, China y la Unión Europea. En el top 5 de museos más visitados del mundo encontramos también el Museo Nacional de Historia Natural de Washington, en tercer lugar el Museo Nacional de China ubicado en la plaza Tiananmen en Pekín, el Museo Nacional del Aire y el Espacio también en Washington y en el quinto puesto el Museo Británico de Londres. El Louvre alberga muchas obras maestras de fama mundial, pero la Mona Lisa de Leonardo da Vinci sigue siendo la más vista y fotografiada. Actualmente ofrece una exposición temporal dedicada a las obras de da Vinci. Hay ocho departamentos en el Louvre, el más reciente es el Departamento de Arte Islámico inaugurado en 2012, la colección de arte islámico más grande y significativa de Europa. El éxito del Louvre es una buena señal de que París se ha recuperado de la caída del turismo tras los atentados terroristas de 2015.